y aquí llevamos a una persona que es de la comunidad deportivo san antonio danilo quien nos está apoyando el día de hoy con las provisiones ya que es algo pesadito vamos a ir aquí por una travesía a visitar a doña lola verdad mario dolores dolores doña dolores pero le dicen doña lola y vamos a caminar por lo menos media hora mario que había hecho mario mire mario que nos había perdido en cuestión de decirlo a este lugar es muy bonito hay bastante vegetación ya empieza el invierno bueno es mario dice dijo no es atravesadito ojalá espero sea así no vamos a empezar a ver aquella bajadora más ya vemos a danilo mario se ha fijado usted que las personas estaban esperando el canal toque de esperanza se hiciera presente en esta comunidad y súper contentos todos queriendo apoyar en que les ayudo que que necesitan que bonito se siente verdad porque mire que esta señora doña como se llama doña teresa dice que ella sentía que íbamos a venir va si entonces nos sentimos alegres porque ellos estaban pendientes ya de la visita de nosotros y gracias a dios que se hizo realidad y como estábamos primero saliendo de las comunidades más largo más lejanos y ahorita ya estamos como un poco cerca unos ya estamos a 20 minutos de candelaria y hay bastante necesidad de ancianitos aquí que en verdad lo necesitan pedirles que a los suscriptores que si tienen un buen corazón amigos de aquí de candelaria quieran apoyar también a estos ancianitos pueden comunicarse al canal toque de esperanza y nosotros con gusto vamos a entregar su provisión y hay una muchacha que no quiere que la mire la camarógrafa pero nos anda ayudando ahorita porque nuestra compañera sarita se encuentra mal de salud y está con todos y 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